Los efectos de la sequía no solo están impactando a la agricultura, el sector ganadero también está viviendo las consecuencias. En los últimos cinco años el 25% de los productores ha dejado la actividad. La escasez de agua y la carestía de los insumos han sido las consecuencias. La población de ganado, en su regional, como quieras llamarle tú, está abajo del 50% con los golpes que nos están pegando la sequía del 2020. En números reales, por lo menos mil productores en el Valle del Mayo han optado por vender sus animales y otros ahora tienen el 50% del ganado que solían mantener y comercializar. Pero las consecuencias en la agricultura también impactan en este sector. Habrá un costo mayor en las vacas de trigo y alfalfa a consecuencia de las pocas siembras. Cada temporada se pone más difícil lo que es los insumos, sube de precio, lo que es el grano que utilizamos y la paca de trigo, la de alfalfa. La sequía vivida en 2023 provocó que en Sonora se desalojaran hasta 500 mil cabezas de ganado a causa de la sequía para evitar mortandad. Hubo remate de precios para no sumar pérdidas. El sur de Sonora fue de los mayores afectados. Actualmente el pronóstico es que no habrá suficiente agua, hay represos y arroyos secos. Las pocas lluvias atentarían contra la actividad para el cierre de año. Y va a seguir subiendo porque está más difícil, pero la sequía y todo eso se va a batallar para reducir. ¿Qué quiere decir? Que 1.200 productores, 1.400 han perdido su patrimonio de toda la vida, el sustento de su familia. Para especialistas este sexenio es necesario elevar 17% la producción de carne en el país, hecho que difícilmente se cumplirá. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.